Y yo trabajo sobre el hábitat rural, sigo aquí en Santiago trabajando en un barrio, digamos, también hábitat urbano sería, pero, o sea, mi línea es el hábitat, pero particularmente trabajo con comunidades campesinas o, bueno, pobladores, porque en realidad yo voy a trabajar sobre el hábitat, que es el espacio construido del territorio, y no solo tengo que entrevistar y trabajar con las comunidades que están organizadas, sino también voy casa por casa, tratando de relevar y hacer entrevistas a los distintos vecinos, que muchas veces están organizados y otras veces no. Entonces, bueno, mi línea es eso, o sea, tratar de entender cuál es la relación entre el hábitat que está construido y las condiciones de vida. En mi tesis doctoral he trabajado sobre, bueno, sobre Tucumán, particularmente en el departamento Trancas, en donde había una comunidad indígena en los Chuchagastas, y en Piedra Buena, que es el departamento Burjuyaco, que es una zona de expansión de la frontera. Después para mi beca ya postdoctoral ya he planteado como una relación, tratar de encontrar relaciones entre el espacio este de Piedra Buena y el departamento Jiménez, aquí en Santiago del Estero, porque veía varias características o dinámicas socioterritoriales que se iban repitiendo. Por ejemplo, había mucha gente en Piedra Buena, que tenía, o sea, gente que era de Santiago, que tenía domicilio en Tucumán, pero vivía en Santiago, y eso tenía como ciertas implicancias a la hora de votar, a la hora de acceder a los servicios de salud, para cobrar y todas esas cuestiones, porque a la gente de Jiménez le queda mucho más cerca y es mucho más barato el transporte para irse a San Miguel de Tucumán antes que venir hasta Santiago del Estero. Entonces, bueno, yo lo que quería ver era cuáles eran las cosas que hacían que esa población tenga que, no solo el tema del transporte, sino que también cuáles eran las condiciones en Santiago para que esa población tenga que irse a Tucumán para acceder, por ejemplo, al sistema de salud. Lo cual no debería ser así, porque deberían tener en su lugar las condiciones dadas para poder, bueno, no tener que trasladarse a otros lugares. Que, por ejemplo, ahora en pandemia, eso es un grave problema porque tienes como el tránsito de una provincia a otra y a un aumento de la circulación que ha hecho que todos estos lugares de frontera tengan también mayor circulación del virus en algunos puntos, porque los pobladores, bueno, tenían que acceder al sistema de salud o cobrar su sueldo y eso, y tenían que irse hasta Tucumán para poder hacerlo. Quiero preguntarte del tema pandemia, pero antes que me aclares, ¿de qué se trata esto de estudiar el hábitat? Porque me hablabas hace rato de esto, una cuestión como del acceso, de cómo se está moviendo la gente para acceder a los sistemas de salud. ¿Tiene que ver esto con estudiar el hábitat? ¿O hay más cosas que se miran, aparte de esto de las construcciones y qué es lo que se mira integralmente? Bueno, el hábitat, o sea, hay como muchas, en general desde la arquitectura se toma el hábitat como el estudio de lo que es vivienda e infraestructura, nada más. Eso en los espacios rurales, bueno, en el espacio urbano también, pero en los espacios rurales yo veía que había otras características que no encajaban dentro de esa definición, y por lo tanto he ido como tratando de buscar otros autores, y ahí hay un autor, un geógrafo muy viejo, o sea, un libro de 42, de Díaz Álvarez, que él hablaba de que el territorio se divide, o el paisaje rural se divide como en cuatro elementos. Por un lado tienes el hábitat, que es la parte construida, por otro lado el saltus, que vendría a ser el monte o el espacio que no ha sido tocado por el hombre, el áger, que es el espacio cultivado, y los elementos organizadores, que son las rutas, los caminos, el tendido eléctrico, todo lo que hace conectar todos los otros elementos. Eso me ha servido para poder entender, bueno, para poder dividir cuál era el espacio del hábitat dentro del territorio que, bueno, que uno ve como de las comunidades, como ellos la habitan, y de ahí lo que he ido buscando es de distintas bibliografías para entender que el hábitat no era solo la vivienda y la infraestructura, entendiendo la infraestructura como el agua, o sea, los servicios, las calles, esas cosas, sino también era el acceso a la salud, el acceso a la educación, el trabajo, la infraestructura comunitaria también abarcando, digamos, todo lo que son edificios del estado, de actividades recreativas, la tierra y la vivienda. Entonces, cuando, no sé, yo hago un análisis del hábitat, trato de mirar a todas esas dimensiones, y entendiendo que todas esas dimensiones, a medida que van cambiando, van modificando, digamos, no solo las condiciones de vida y de habitar de las poblaciones, sino que también van cambiando toda esa configuración de los otros elementos del territorio. Estamos en dos proyectos COVID, estos son, uno de los proyectos se ha presentado desde el CCT de NOASUR, que es el Centro Científico Tecnológico, y el otro proyecto hemos presentado desde Santiago, ya con distintos institutos, y se ha tratado de trabajar sobre distintos ejes, sobre salud, educación, vivienda e infraestructura, trabajo, que esa es una parte fuerte, después las condiciones agroalimentarias y de comercialización de los productos de las comunidades campesinas, después la parte de violencias de género y de violencia de policiales, institucionales, entonces lo que estamos haciendo es, por un lado, primero hemos hecho las entrevistas a referentes, que es de distintas partes de Santiago, o sea, del interior, referentes barriales, aquí en Santiago, en La Banda, tratando de hacer como una caracterización general del, bueno, de la situación en pandemia. Entonces, ahora lo que estamos largando es una encuesta, una encuesta online, porque, bueno, tampoco podemos ir a los territorios, y sí, tratando de, por ejemplo, en algunos lugares donde no llega el internet o la gente no tiene celular, tratar de hacer, imprimir algunas encuestas, y los referentes nos están ayudando a que esas encuestas se hagan en los territorios. Bueno, todo este tiempo hemos estado recibiendo, obviamente, un montón de información, pero que hacen, digamos, a situaciones particulares de mucha gente, pero bueno, si queremos tener como un panorama más general, por ejemplo, en cuestiones de hábitat, no es lo mismo planificar políticas de vivienda que sean para mejorar algunas viviendas, a otras que, en donde haya muchas familias hacinadas en un mismo terreno, que hay que planificar una vivienda nueva en otro terreno, entonces, o sea, como tampoco es lo mismo para tener políticas de regularización de tierras, que eso también hace a la, digamos, mala precariedad o vulnerabilidad o, no sé, de las poblaciones en diversas situaciones, en este contexto, en donde no había mucho control de muchas cosas, y se hacía, o sea, si uno tiene una tenencia precaria de la tierra, esto implica, digamos, que si una persona viene y te quiere desalojar, vos no tengas nada para poder luchar contra eso. Entonces, bueno, para poder, digamos, tener políticas diferenciadas, hay que tener un conteo de más o menos cuánta gente es la que, o cuál porcentaje tendría que ser de viviendas nuevas, cuál de mejoramiento de administraciones, cuál de políticas de tierras, entonces, eso permitiría generar mejores lineamientos y no hacer, porque nosotros tenemos que hacer recomendaciones al finalizar los proyectos, entonces, esas recomendaciones tienen que ser como más, tratar de ir con la realidad, digamos, no tratar de investigar por investigar y después, bueno, decir, bueno, sí, se puede hacer eso, hay un montón escrito de qué se podría hacer, lo que no hay en Santiago tal vez un relevamiento concreto de esta situación. Una última pregunta sería, más que nada, como que puedas plantear a las personas que van a ver la entrevista, cómo contarles a las personas que han tenido, vamos a decir, este privilegio de poder hacer un aislamiento en un hogar, en una casa, con todos los servicios, hasta incluso con un acceso a la tecnología y servicios de salud, vos como con tu mirada de investigadora, que nos puedas contar qué otras realidades ha habido en Santiago, hay en Santiago. Es una, o sea, uno tiene, por ahí, no todas las comodidades, y no es que uno tiene todo solucionado, pero la situación ha sido muy difícil para muchas familias, no solo porque, o sea, hay que tener cuenta que esto de quedarte en casa, primero que uno tiene que tener una casa, así sea alquilada, así sea lo que sea, o sea, tiene que tener una casa, tiene que tener una casa que tenga determinadas condiciones, sobre todo esto de las conexiones a agua, o sea, servicios mínimos, o sea, hasta para trabajar en la casa uno tiene que tener internet, el tema de la educación también ha sido un desafío para, un desafío y un obstáculo para muchas de las personas que están en estas situaciones, porque no solo tienes que tener el internet, tienes que tener un buen internet, tienes que tener una buena computadora, celular, o algún dispositivo, también hay que pensar que uno tiene que tener un lugar para poder aislarse y tener una reunión, no sé, yo hoy estoy aquí y mi hija está en otra habitación haciendo otra videollamada y eso es posible, pero hay gente que tiene, o sea, que vive o hacinada, o que vive muchas, sí, muchas personas, tal vez no llega al hacinamiento, digamos, pero que no tienen un espacio cada uno para poder trabajar o estudiar, y además hay que tener en cuenta la situación laboral, las familias, no todas las familias tienen un trabajo fijo, que ha podido quedarse en la casa y seguir comiendo, han tenido que salir a trabajar, aún en situaciones en donde no podía, porque eran actividades que estaban restringidas, y exponiéndose de alguna forma a, bueno, a problemas con la policía, bueno, pero necesitaban llevar el pan a su casa, los comedores han crecido un montón en la cantidad de demanda, y sin embargo también hay otras cuestiones, si uno del comedor se contagia de COVID, te tienes aislado, o sea, también hay como muchas situaciones que no están contempladas, y que la gente que se queda en su casa y que tiene las posibilidades, como uno, no sé, de tener el trabajo y poder hacerlo en la casa, aunque, bueno, no podamos hacer trabajo de campo, aunque haya muchas restricciones también a nuestros trabajos, sin embargo uno tiene la posibilidad de quedarse y estar a salvo, digamos, en ese hogar. Bueno, muchas gracias Ana por este espacio para esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y les mando un abrazo grande a todos.